El mundo está perdido de tanto pecado que a tu me quido La gente no busca a Cristo, pero Él ha venido a redimirnos Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Muchachos que gozan del mundo y siempre se encuentran detrás de un muro Personas que andan perdidas y siempre buscando el gozo de vida Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Personas que siempre se pierden y misericordia es lo que Él tiene La sangre que dio por nosotros la está derramando por todas las almas Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Gloria a Cristo, hay poder en ti, Señor Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Gloria a Cristo, gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador Gloria a Dios, Jesucristo, mi único salvador